Según el DANI, el cultivo de caña de azúcar para la producción de panela en el año anterior en Colombia fue de 2.116.403 toneladas cultivadas en 220.783 hectáreas. De acuerdo con Fede de Panela, Antioquia registra el 12% de la producción de panela del país. En el municipio de Cisneros, en la actualidad hay sembradas 750 hectáreas que producen cerca de 250 toneladas de panela al año. En los últimos años, la administración municipal de esta localidad viene propendiendo porque los cultivos de caña de azúcar del municipio sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. La producción de panela y los cultivos de caña se tornan una de las principales actividades para el sustento campesino y obviamente es el principal renglón agroindustrial de nuestra localidad. Lo que esperamos con un trabajo que venimos realizando con la Gobernación de Antioquia, con algunos centros de investigación, de pronto estamos buscando la posibilidad de acercarnos a las instituciones que tienen especies mejoradas para poder incentivar a los productores a que esas cepas que vienen produciendo hace más de 60 y 70 años sean renovadas. Actualmente tenemos un par de proyectos encaminados en ese tema de tecnificación y renovación de cultivos. A pesar de que ha sido difícil y el tema de los recursos de nuestros municipios es complejo. Esperamos en los próximos años estar renovando alrededor de entre 50 y 100 hectáreas de cultivos de caña de nuestra localidad. Todo esto articulado con cada uno de los trapiches comunitarios que cumplen una función muy importante de arropar a todas estas comunidades rurales que por el método de aparcelación o por el método de corteros o como lo queramos llamar, cumplan una función muy importante de brindarle alternativa a cada uno de los campesinos de que puedan moler sus cañas y que se pueda producir panela de calidad. Hoy, gracias al precio que tiene la panela, podemos decir que los campesinos se han interesado en darle un manejo agronómico a cada uno de sus cultivos, darle un manejo integrado e importante a plagas y enfermedades, tener un plan de fertilización y de enmiendas para mejorar sus suelos y obviamente para mejorar sus cultivos y que todo esto se vea enfocado o se vea en temas de productividad a la hora de ir a la producción de panela como tal. En nuestro municipio hoy tenemos unos procesos muy bonitos y muy interesantes, experiencias exitosas y algunos agroempresarios como los llamo yo, entre ellos tenemos un trapiche comunitario que puntualmente viene haciendo una labor muy importante y se está acercando a almacenes de grandes superficies, tenemos otros productores que afortunadamente hoy están alcanzando mercados internacionales y que también están abasteciendo mercados nacionales. Nosotros somos una empresa que venimos haciendo las cosas diferentes, hoy nos hemos atrevido a tomar riesgos, a diseñar unas estrategias que puedan compartir y que puedan hacer convivir con conciencia la comunidad, el entorno, el medio ambiente, los cultivos y los consumidores. En compañía de la administración municipal de la mata del municipio de Cisneros, donde estamos ubicados, venimos haciendo trabajos para transformar nuestros cultivos. Hoy pensamos desde tres medios hacer una transformación que realmente sea sostenible en el tiempo. El primero tiene que ver con unos cultivos en respeto con toda la naturaleza, no solamente los cultivos sino todos los actores y protagonistas del cultivo. Protegemos las cuencas hídricas, protegemos nuestros nacimientos de agua, protegemos la biodiversidad, estamos protegiendo los árboles. Nosotros compartimos con todos ellos este nuevo territorio, no solamente de hoy sino históricamente así se ha venido dando. Por eso inclusive estamos trayendo microorganismos, estamos haciendo transferencias de microorganismos desde las zonas boscosas, desde bosques secundarios normalmente hacia nuestros terrenos. Y estamos volviendo a repoblar toda nuestra capa vegetal con toda esa historia genética que nos producían alimentos sanos, alimentos libres de químicos. Adicionalmente a eso estamos trabajando con la comunidad. Nuestro compromiso no solamente son las personas que trabajan en esta finca sino nuestro entorno. Hacemos parte de eso. Nada podemos hacer y nuestro concepto realmente es eso, que no podemos crecer unos y otros no. Si tenemos vecinos y todos crecemos de la mano, seguramente vamos a tener un equilibrio y que va a ser realmente sostenible en el tiempo y es la responsabilidad social que nos atañe a cada uno de nosotros en el entorno en el que estemos. Adicionalmente a eso, y lo tenemos bastante claro, y es que son ustedes los consumidores los que van a saber si en cada gota de panela que consuman, si en cada producto de los nuestros que consuman, encuentran toda esa historia que les estamos contando, porque lo van a encontrar en su cuerpo. Nuestro cuerpo hoy tiene la capacidad de reconocer qué alimento es o no es sano. Y hay que hablar de conciencia en la alimentación. Y esa alimentación consciente es la que va a dar y va a permitir que nosotros volvamos a retornar a tener, digamos que una evolución, un desarrollo fisiológico, mental y espiritual de forma sana. Esta es nuestra huerta donde hacemos la experimentación de lo que estamos haciendo. Hacemos bocachi, hacemos biofertilizantes, estamos haciendo adicionalmente a eso todo el enriquecimiento y toda la migración. Han vuelto las aves para hacer control biológico de todos aquellos insectos y todos aquellos, digamos que gusanos, trazadores que nos afectan nuestras cañas. Y por eso aquí pueden encontrar cultivos como estos que son muy sanos, cañas de este tamaño, de este largor, de este grosor. Y plantas como estas con unos macollamientos bastante grandes. Podemos encontrar macollamientos de más de 20 cañas, de 14 cañas. Entonces le estamos jugando. No es la extensión de tierras que tengamos nosotros sembradas. Es la poca tierra pero con mayor capacidad de producción. Y la productividad que estamos generando y estamos encontrando es muy grande. Ese es nuestro compromiso. Una finca como esta, de 70 hectáreas con cultivos, da trabajo. Digamos que alrededor de 75 familias viven de esta finca. Y eso es bastante bonito. Hoy tenemos que llamar a todos los dueños de fincas, a toda la administración, a todos los estamentos, a que vuelvan nuestras tierras productivas para que haya un equilibrio real y para que haya una riqueza compartida. Esta finca la conocemos hace más de 50 años y ha sido siempre panelera. Ha sido unos cultivos muy tradicionales. Empezamos a encontrar que muchas de las personas, por hacer el trabajo obviamente más fácil y porque es lo que los medios hemos visto, han venido haciendo un trabajo de cultivos meramente de caña y nos hemos olvidado en compartir la caña con otros tipos de cultivos que le generan beneficio y que inclusive pueden ser compenetrarse, pueden compartir el área de terreno y ayudarse mutuamente. Entonces, hemos empezado a encontrar, encontramos los cultivos todos muy iguales, la gente trabajando de la misma manera, hacían fumigaciones, cortes masivos, había también preparación de terreno a través de quemas y elementos de esos que empezamos a ir transformando de la mano no solamente de personas especialistas, obviamente nuestra dirección estratégica, pero también de muchas de las personas que trabajan con nosotros y con toda la historia que hemos encontrado. Hemos tenido, digamos que, todo el compromiso de ellos y hemos venido transformando poco a poco. Hoy, venimos haciendo un cultivo con responsabilidad, donde protegemos los árboles alrededor también de las plantas de caña. Entonces, somos sostenibles, compartimos el cultivo con aves, con diferentes elementos que nos pueden contribuir a su desarrollo. Venimos fertilizando de la mejor manera y haciendo un cultivo y un aprovechamiento de las cañas, depende de su grave madurez, por cortes, digamos que parciales y no totales. En ese orden de vida, venimos trabajando con un buen desarrollo de toda la biosfera, de todos los elementos que tienen que ver con este desarrollo de cultivos. Estamos trabajando con transformación a cultivos 100% orgánicos. Nuestra finca tiene 78 hectáreas, más o menos tenemos 2 hectáreas en bosque y pasto, pero mucho, la gran mayoría en bosques. Tenemos al interior, más o menos, 60 hectáreas cultivadas en caña de azúcar. Y esas 60 hectáreas, no solamente van a encontrar caña, sino que van a encontrar pequeñas reservas forestales al interior de todos los cultivos. Tenemos plantas de plátano, hoy le estamos contando a las personas que cultivan en esta finca que también esos plátanos le sirven a ellos a su subsistencia y demás. Esta historia y el enriquecimiento de todos nuestros cultivos y nuestros suelos viene de la mano de los trabajadores y de personas especializadas. Pero esta historia no solamente es para nosotros, esta historia la estamos compartiendo a todos nuestros vecinos, a todas las personas del municipio de Cisneros. Con la UMATA estamos estableciendo estrategias para que la gente venga y vea en este experimento una razón para nosotros ser diferenciadores de nuestros productos en la región. En eso estamos trabajando. La comunidad aquí tiene las puertas abiertas para venir, conocer cómo se hace el trabajo y adicionalmente a eso recibir la capacitación del caso. Lo bueno es que van a encontrar ya un camino y una experimentación mayor que va a disminuir sus porcentajes de errores a través de esta transformación que estamos haciendo. Entonces, hacemos parte de una transformación cultural hacia los cultivos orgánicos. Hoy en nuestra finca tenemos un 50% de cultivos orgánicos y unas personas muy comprometidas, no solamente con el cultivo, porque más que orgánico es un estilo de vida. O sea, en ese orden de vida es el respeto por el medio ambiente, el respeto por el otro y cuando hay respeto por el otro, mi producto realmente debe ser 100% orgánico. En todos esos elementos, en todo va a ser transversal la ética, el respeto, esta filosofía es una filosofía de vida y es la que le estamos trabajando y es la que queremos compartir para todas aquellas personas que quieren conocer más de cerca este proyecto. ¡Gracias! 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 La conservación y cuidado de los recursos hídricos del municipio de Cisneros es una prioridad para los entes administrativos del municipio. Por tal motivo, se han adquirido predios para ser restaurados, generando así pulmones verdes conservadores de agua. Estamos visionando como una reserva natural para nuestra localidad. Esta reserva natural es un área de 150 hectáreas, en jurisdicción del municipio de Cisneros y con una parte en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, Antioquia, pero que finalmente beneficia directamente a toda la comunidad de la localidad y obviamente a algunas comunidades rurales alrededor de dicha reserva forestal. Este es un predio denominado La Evalía, un predio que adquirió el municipio de Cisneros en un acuerdo o en un convenio con la Gobernación de Antioquia para conservación de recursos hídricos de fuentes abastecedoras de acueductos municipales. Entonces, este proyecto es un proyecto que hemos querido fomentar o en el que hemos querido avanzar, puesto que consideramos que el tema de la reforestación es muy importante. Esperamos con estas 150 hectáreas generar un pulmón verde para el municipio. En una segunda etapa se establecieron 30 hectáreas más, en las cuales sembramos 33 mil árboles, lo que nos va dando un consolidado aproximadamente de 113 mil árboles aproximadamente. Y tenemos una tercera etapa en la cual vamos a hacer el establecimiento de 20 hectáreas más, en la cual aspiramos en los próximos dos meses sembrar 22 mil árboles más y acercarnos a esa meta que tenemos para este año de tener aproximadamente 150 mil árboles establecidos en esta plantación. La demás área de este predio esperamos seguirla conservando en unas áreas que ya están establecidas en bosques nativos, las cuales esperamos enriquecer para que haya circulación de fauna silvestre, para que haya crecimiento de especies nativas de flores y obviamente de árboles que ya están allí instalados y obviamente seguir apoyando y seguir incentivando el tema de actividades ambientales y tener este como un corredor no solamente de interés ambiental, sino también a futuro que se proyecte como un corredor de interés turístico. Nuestra tierra, nuestro agro. La creación de asociaciones que faciliten y apoyen el trabajo de las mujeres del municipio de Cisneros ha sido otro de los logros administrativos con el cual se está fomentando la creación de huertas caseras que permitan la seguridad alimentaria de las familias cisnereñas. Mujeres Unidas de Cisneros, MUSIS, una asociación creada para las mujeres y las familias cisnereñas donde promocionamos la unidad, la integridad de todas las mujeres de este municipio, tanto de la zona rural y urbana. Para ello queremos presentarles, las mismas mujeres han decidido seis líneas de emprendimiento que se enfocan a lo que hoy vive nuestra región, nuestro municipio. Dentro de estas líneas tenemos toda la producción agropecuaria y esta es la línea que le vamos a trabajar fuertemente porque la pandemia nos mostró que nosotros necesitamos que desde nuestros hogares haya autoabastecimiento, que generen esa comida, que sus alimentos sean sanos, orgánicos y que hagan parte de una alimentación sana para nuestros hijos, para nuestros adultos mayores, esposos, mamás y que nuestra comunidad sea sana. ¿Qué queremos? Que estas familias hoy generen ingresos adicionales a aquello que ya no van a alcanzar a consumir lo vamos a llevar a un programa que es Mercado para la Gente. Allí llevamos todo lo que se produce y no hay intermediarios. Queremos que ellos directamente comercialicen a nuestros clientes, aquellos que llegan a nuestro municipio a visitarnos. Queremos que las familias desde su hogar cultiven, aprendan, sientan y miren cómo es adquirir esos productos inmediatamente de la huerta. Desde tu casa, que ahorita estamos trabajando las huertas verticales desde la zona urbana donde no tenemos esos espacios donde están los solares. Entonces buscamos una estrategia un poco más cómoda donde vamos a trabajar todo el tema de aromática, lo que es todo ese tema de hortalizas y estamos trabajando de la mano del SENA y también con la UMATA haciendo que nuestros técnicos les den ese acompañamiento. A hoy, con estas huertas verticales, tenemos 50 familias, mujeres que están emprendiendo para poder sacar al mercado y tener ese autoabastecimiento. Bueno, en estos momentos el municipio cuenta con un programa de huertas donde se están beneficiando 100 personas tanto del área urbana como el área rural. Este proyecto comienza pues como con la idea de darle ese autoconsumo y ese autoabastecimiento a las familias, tanto del área urbana como del área rural. Nos enfocamos también mucho en el área urbana con el sentido de salir un poquito del campo, darle como ese enfoque también a las familias del municipio, las que están dentro del casco urbano, como para que participen también de esta bonita labor que es la siembra. Se están implementando aquí en el área urbana huertas verticales y también huertas horizontales o huertas en el suelo. Se les van, se les está dando una capacitación a las familias o a los beneficiarios de estos programas para que ellos se certifiquen con el SENA como agricultores ecológicos. Aparte de esto, se les van a dar unos insumos que van a ser unas semillas, van a ser unos abonos orgánicos, aparte de una asistencia técnica que va a estar muy pendiente en el seguimiento de todos estos procesos que lleva cada uno de los beneficiarios, tanto como resolviendo dudas e inquietudes y algunos problemas que se presenten dentro de las huertas. Tengo un emprendimiento de una granja autosuficiente. Soy desgresado del SENA, técnico profesional agropecuario y estoy trabajando conjuntamente con la humata y muses en unos proyectos de siembra de hortalizas y aprovechamos todo lo que se produce en la finca para abonar y como insecticidas y bifunquisidas. Por ejemplo, aquí estamos en la parte de los conejos. Después de los conejos se aprovecha prácticamente todo. Se aprovecha el estiércol, el orin y lo que dejan ellos de las comidas también se lleva para el compostaje. Tengo también las gallinas, las aves, tengo un cuy, tengo cuys, tengo también un carnerito y todo esto, todo esto es abono, todo esto es estiércol se utilizan para aprovecharlos en la producción del abono. Yo también trabajo como promotor de hogares ecológicos y grupo ecológico y tenemos en la vereda Bellavista un grupo con los niños de guardianes de la naturaleza y con las madres y el grupo mujeres que es asociado a Musis estamos haciendo una reforestación y un embellecimiento paisajístico y educación ambiental para el cuidado de nuestro patrimonio ambiental. En este momento estamos en las capacitaciones, nos están enseñando cómo son los manejos de las vueltas caseras. Por el momento, aquí en este momento tenemos maicito, tenemos frijol, tenemos cilantro, así hierbitas aromáticas como es el Romeo, tenemos albahaca, tenemos cebolla, auyama. Aquí en este momento, por el momento, lo que se hace primero es organizar el terreno, como limpiarlo, picar la tierra, aquí la hacemos en camitas así con guauda, o sea, en eritas de guauda. El abono con que se organiza aquí las ceras es abono orgánico, que es lo que se recoge en la pesebrera, del desecho del animal, ya usted llega y pica la tierra, hace el encajonamiento, se le revuelve el abono orgánico, que quede bien revuértico todo, y así. En este momento estoy en el programa de Musis de las huertas. Siempre hemos estado aquí con esta huerta, sembrándole lo que es legumbres, y ya que hemos estado también en el programa de la humata, pero en este momento estamos en Musis. Pero a mí me ha encantado siempre trabajar la tierra, y más ahora que estoy jubilada, me queda ya el tiempo completo para dedicarme a la tierra, a mis matas, y estar en los programas de agricultura que tiene el municipio. Aquí siempre hemos utilizado lo que son los abonos orgánicos, las hojas, y allá en la capacitación están enseñando primero que todo cómo se hace el abono. Luego ya están enseñando cómo se siembra, el tiempo requerido, y todo lo concerniente a la siembra de las huertas caseras, estas que no son muy grandes, ni son para, sino más que todo son para el consumo familiar. ¡Gracias!